Hace años de haberse promulgado esa ley y lamentablemente podemos evidenciar que en diferentes consejos municipales de nuestro país lo que se ha vivido es vulneración de los derechos hacia las mujeres. Las mujeres no podemos permitir que nos discriminen, que nos hostiguen, que nos amedrenten, pero por sobre todo que se vulneren nuestros derechos políticos. Este espacio no solamente es para los varones, este espacio no solamente se genera para el poder económico, este espacio es para que también las mujeres alcemos la voz, propongamos, en base a los conocimientos que tenemos, pero sobre todo que se respeten nuestros derechos políticos de las mujeres en nuestro país plurinacional. Muchas gracias. Lamentablemente no, estamos viendo que a nivel nacional, estamos viendo que los gobiernos municipales están soparpando la violencia que pueden ejercer contra mujeres. La violencia se genera de hombres hacia las mujeres. Y claro, muestra, hemos visto en Santa Cruz con qué odio, con qué fascismo, con qué manera violenta de poder golpear a una mujer. Y eso creo que las autoridades llamadas por ley deben dar celeridad para que estos violentos estén contra las reyes. La celeridad, debemos hacer el seguimiento. Tenemos muchas autoridades en estos espacios políticos y ministras que deben hacer también el seguimiento. Yo creo que la despatriarcalización también viene por defender, ser empáticas y sororas de las mujeres hacia las mujeres. Claro, tenemos que activar los mecanismos que ayuden a las mujeres.